¿Qué es la celebración de los municipales? Nos hemos acomodado con los municipales para trabajar intensamente cuando estamos trabajando. El intendente fue entrevistado mientras supervisaba obras que realiza la Intendencia en Barrio Anido. Allí se realiza un trabajo importante por parte de personal y maquinaria de la propia Intendencia. El trabajo viene quedando bien, se viene haciendo un buen trabajo de desagües, un buen trabajo afirmado de calles, se está poniendo bastante material en las calles. Y está el barrio cambiando como debe ser, con su placita, bueno, estamos viendo también la parte de alumbrado, así que vamos a dejarlo muy digno. El mantenimiento de cunetas es fundamental, ¿no? Como forma de que luego el agua no destruya lo que es la calle. Ah, sí. Sí, sí, sí. Todos los trabajos de mantenimiento deberíamos de tener más recursos destinados a los mantenimientos. Eso es fundamental. ¿Se siente que el vecino colabora en este sentido también? Ah, sí, hay mucha gente. El vecino, si ve que la Intendencia está dando una mano y que está haciendo cosas, el vecino se pone la camiseta y trabaja. Eso siempre se encuentran vecinos voluntarios en todos los barrios de la ciudad y en los pueblos de la campaña que dan manos increíbles.